En este vídeo te traigo otra opción para que puedas usar como exchange centralizado sin K y C, pudiendo operar con total anonimato, y en esta ocasión este está centrado y se enfoca en los bots de trading de última generación, con lo cual una opción muy interesante para poder utilizar. Hablamos de Pionex, así que si te interesa, quédate a verlo. Bien, pues soy Javi y como digo, vamos a ver cómo crearnos cuenta en Pionex y un poco un repaso por la plataforma. Recordemos, como digo, que está enfocada en este caso a los bots de trading de última generación y que podemos operar sin K y C, con lo cual añadimos, como ya comenté en un vídeo anterior, pues añadimos una nueva opción al vídeo con los 5 así más interesantes para operar sin K y C, pues este sería el sexto que comenté. Y bueno, pues vamos a ver, lo primero sería, con el link que te dejo en pantalla y debajo del vídeo, pues el entrar y crearte la cuenta. Como siempre, aquí pondremos mejor que teléfono, pondremos email, que el email lo podemos crear, por ejemplo, con ProtonMail, y ahí pues no te piden enlazar como hace Gmail, pues enlazar con un teléfono móvil, con lo cual te lo creas ahí y así no tiene vínculo con tu móvil. Pues bueno, una vez que te crees el email, pues pones el email de Proton o hay otras compañías más que también lo pueden hacer, pones la contraseña y le das a registrarse y seguimos. Vale, pues una vez relleno, lo dicho, le damos a registrarse, nos mandarán un código de verificación al móvil, pues lo de siempre, vamos al email, vamos al email, lo pegamos y lo copiamos y lo pegamos aquí. Vale, pues lo dicho, venimos a nuestro email, copiamos y lo pegamos, lo pegamos aquí y confirmar. Vale, aquí, importante, porque con algún otro vídeo me habéis dicho, no, es que pide KIC. Vamos a ver, aquí te está pidiendo completar la identidad para usar la gama completa de servicios en Payonex, incluyendo depósitos, retiros y comercio. Bueno, pues vamos a darle a que no verificamos, a cancelar y veamos a ver, pues, que podemos usar. Vale, entonces tenemos aquí, que tenemos en Spot, bot de trading para poder operar. Aquí tendríamos, pues, diferentes bots con diferentes porcentajes de API de rentabilidad que podemos usar. Tenemos, pues, bot de rebalance, bot de DCA, de dólar, cosa veréis, en plan Martin Gala, grid trading, bot de grid trading, bot de arbitraje de spot futuros, bot, grid bot de apalancado. Hay un montón de ellos que puedes ir probando y ver cuál te gusta más. Aquí, lo he dicho, unos los puedes crear u otros que ya están creados, pues, simplemente copiar. Para crear, pues, le damos aquí a crear. Habilitaríamos el 2FA, mejor que por SMS, lo habilitamos con el Google Authenticator. Vincularíamos y listo. O, si queremos, lo ponemos sin no recordar más hoy y lo podemos crear y ya está. Vale, pues, este sí que pide KIC. A ver, la verificación, pues, sería el país. Vale, en este caso nos pide una verificación sencilla, es decir, simplemente país y el nombre. Que el nombre incluso, pues, te lo puedes inventar. Claro, luego ya sabes que, pues, si tienes cualquier problema y tal, pues, ahí no consta tu nombre, consta otro. Vale, pero bueno, que digamos que para hacer algunas cosas concretas, pues, te puede valer. Esto, al estar Payonex fuera de Europa, pues, te puede valer, porque además el KIC que haces, pues, es mínimo. Ni siquiera te pide documento de identificación ni nada. O sea, si requieres ya límites de retiro más altos, sí que tendrías que verificar más. Pero, de momento, pues, simplemente con eso y con confirmar, pues, ya te valdría. Vale, bueno, pues, tienes aquí en Spot, tendrías estos. Podrías aquí convertir, podrías hacer trading en Spot, que lo mismo, pues, te pedirá esa verificación de KIC L1. O sea, con lo mínimo, con tu nombre que puede ser inventado y el país y ya está. Pues, aquí, como siempre, pues, tendrás las opciones de comprar o vender, órdenes límite, órdenes a mercado o crear un grid de compra con X rejillas para que te pongan en diferentes tramos. Además, por aritmética o geométrica, que ya os explico en un vídeo anterior, pues, el poder hacer esas órdenes, ese grid de compra, por ejemplo, pues, en BTC, en Bitcoin. Vale, tendríamos diferentes pares, como veis aquí, bastantes. Y, nada, pues, en el caso de querer convertir, pues, puedes convertir fácilmente de una cripto a otra. Pues, eliges con cuál y directamente lo conviertes de una a otra. Luego, en Futuros, pues, tienes Bot de Futuros. Tienes aquí la opción de Trading en Demo, si quieres practicar en Demo. En Bot de Futuros, bueno, pincharías aquí, entiendo. Pues, aquí tendrías para crearte los Grid Bot de Futuros o un Bot de Señales, este nuevo, o con Margen Cruzado. Bueno, tienes diferentes opciones para poder practicar bastante. Y, luego, tienes en Comercio de Futuros, pues, Trading de Futuros, pues, la de siempre, operar en Futuros, en Futuros Perpetuos. Veis aquí, pues, tenemos un montón de pares también. Y, lo mismo, puedes operar, como siempre, en Cruzado o en Aislado. Siempre más recomendable en Aislados, algo que vayas a hacer unas ciertas estrategias. Pero, si no, pues, en Aislado le das a Aceptar. Aquí tienes el apalancamiento, más o menos. Más de 10 ya es demasiado riesgo. Pero, bueno, ya cada cual, si quieres perder tu dinero. Recordemos que el Trading es peligroso. Puedes perder parte o incluso la totalidad del dinero con el que operes. Así que, hacedlo con cabeza o no lo hagáis si no controláis del tema. Mucho mejor. Vale, lo puedes hacer en single, en modos, un único activo o en modo multiactivo. Este, por ejemplo, pues, solo soportaría con margen cruzado. Vale, tenéis aquí la guía, no obstante, para poder verlo en detalle. Vale, luego tendríamos el mercado, pues, cómo está el mercado, las ganancias. Aquí podríamos hacer staking, staking entre comillas, ya sabemos, en una plataforma centralizada. No es staking como tal, pero, bueno, depositar para generar un rendimiento. Vale, como decía, en ganancias, pues, tenemos productos también flexibles, rollo como Binance y tal, en el cual te van a dar una rentabilidad por tener ahí esas criptomonedas. Si quieres comprar criptos, pues, lo puedes hacer de forma express, con lo cual, pues, vas a poder aquí cargar tanto fiat, o sea, fiat, tanto tarjeta crédito como transferencia bancaria. Que recordemos que si lo haces con fiat, tendrás que pasar KIC, como siempre. Vale, entonces, pues, comprar o vender, pues, tienes aquí diferentes plataformas a través de las que hacer la compra, con Visa Mastercard o con Google Pay o con cualquiera de estas otras. Bolet es lo que era antes azuecas, que ahora han hecho un rebranding y se llaman Bolet. Bueno, pues, tienes ahí todo. Para vender, pues, lo mismo. Quieres vender y recibes, pues, en euros o en la moneda que quieras. Bueno, y muy importante, que se me olvidaba, lo primero, comentar que Payonex fue fundado en 2019, que tiene, pues, como 340, 340, actualmente, 340 monedas diferentes y hasta 460 pares de trading para poder operar. Y, como digo, pues, Payonex es líder global en el tema de los bots de trading, ya que es en lo que más se enfoca. Tiene una reserva de almacenamiento de criptos del 100%, importante. Y, importante, tiene de las comisiones más baratas del mercado, ya que los fees son de solo 0,05%, con lo cual, pues, muy interesante también. Aquí en esto de reembolso, pues, nada, puedes sacar tu link de referido, invitar a amigos o a quien quieras. Y aquí, pues, incluso en más, pues, tiene la opción de Payonex GPT, que puedes generar tus propias estrategias de trading con IA. Sería cuestión de investigarlo y de probarlo a ver. Tienes, pues, para contactar con el equipo, que lo tienes aquí en soporte abajo también, y diferentes opciones adicionales. Vale, en eventos, pues, las promociones que tengan actuales y tal. Y aquí en cartera, pues, como siempre, pues, tenemos la cuenta principal, la de futuros, para depositar, que ya lo hemos visto, como podríamos depositar. Para poder depositar, deberemos pasar este KIC blando, digamos. De hecho, lo tenemos aquí en verificación. Tenemos aquí que con el LV0, con este rango, pues, no te permiten ni hacer trading ni depositar. Pero con el LV1, o sea, simplemente con tu nombre, que te lo puedes inventar, y tu país de residencia, pues, ya puedes hacer trading y depositar. Y ya para fiat, ya sí que necesitarías el LV2. Con este, con el LV1, pues, tienes un límite de retiro en 24 horas de hasta 20.000 dólares, que está bastante bien. Y sería, a priori, suficiente. Y límite de retiro en 30 días, pues, 100.000 dólares. Bueno, pues, lo dicho, pues, te puedes crear aquí cuenta. Y, oye, pues, una más que tienes, que no es pasar un KIC del todo, ya que con la 1 podemos operar y tal. Y, realmente, no es que estemos pasando un KIC en el cual estamos dando nuestro documento de identidad, ni nada por el estilo. Así que, bueno, pues, esta puede valer y, además, pues, tiene opciones muy interesantes para el tema de los bots de trading y tal. Así que, nada, si os interesará un vídeo un poco más específico sobre alguna de las opciones, pues, me decís. Pero, bueno, esto al final, pues, es trastear un poco, ver cómo funcionan los bots e ir probando cuál da mejor rendimiento. Así que, nada, si te ha gustado el vídeo, pues, déjame ese like, que no te cuesta nada. Me ayudas un montón, de verdad. Y todavía me ayudas más dejando tu comentario qué nuevos vídeos te gustaría que trajera al canal o simplemente un emoticono. Que con eso ya me ayudas a que el algoritmo de YouTube, pues, lo muestre el vídeo a más gente y pueda llegar el vídeo a más gente. Y, sobre todo, suscríbete, pincha ahí abajo, suscríbete y dale a la campanita, a todas, para que YouTube te avise. Que, si no, no te avise y te pierdes vídeos como este o interesantes, tan interesantes, pues, como este otro, que el algoritmo de YouTube ha escogido especialmente para ti. Así que, fijo que te interesa. Y, nada, pues, por ahí te va deseándote salud, amor y abundancia. Ahí te va el circulito. A ver si de nada pinchas y te suscribes. ¡Feliz día! ¡Chao!